Muy buenas amantes de los clásicos, amigos de amantes de los clásicos y amantes de amantes de los clásicos. Nos encontramos ante un gran clásico como es Wonder Boy y bueno, la verdad es que no tengo muchas cosas que poder decir de este juego porque aparte de saber que existe y que es bastante clásico, no lo conocía hasta hace bien poco y lo conozco pues gracias a Switch pues porque con el hecho de que vaya a salir en Switch y tal, pues he conocido este maravillosísimo juego y me lo he comprado ya pues porque llevaba mucho tiempo esperándolo desde que salió la reserva para conseguirlo en físico con su manual de instrucciones, su CD de banda sonora y su llaverito y tal, que la verdad que es una edición súper preciosa y bueno, pues aparte de deciros que son juegos que salieron en Master System y Dreamcast iba a decir, madre mía, y Mega Drive y tal pues bueno, poquito puedo decir porque bueno, ha sido recientemente descubierto para mí y bueno, la verdad que es un juego que me tiene maravillado y que tengo ganas de enterarme un poquito más de qué trata esta saga, ¿vale? de qué trata esta saga, qué juegos hay y tal y jugarlos un poquito conocer un poco más lo que viene siendo pues la saga Wonder Boy porque como digo parece que merece bastante la pena y bueno, vamos a ver aquí un poquito, o sea, parece que podemos poner un estilo retro gráfico retro, música retro, efectos retro vale, me imagino que esto lo podemos poner en cualquier momento galería, a ver, ¿qué tenemos por aquí? no tenemos nada todavía qué bonita la música personajes, ¡ala! como me gusta la música por favor como sea todo el juego así, me da algo dragones animaciones fondos sesiones de audio bueno, esto, esto, tenemos un montón de cosas desbloqueables aquí qué bueno ilustraciones, personajes vale, tengo entendido que es un juego cortito, ¿vale? pero bueno, se supone que podemos hacer bastantes cositas que hay tiendas donde comprar pues equipamiento y tal entonces me gustaría ver cómo funciona esto, ¿vale? me gustaría llevarlo, jugar un poquito y bueno, ver cómo funciona así que pues vamos a empezar vale, a ver, pues tenemos cero partidas y empezadas así que pues empezamos en una que va a ser pues, oye, pues la partida 1, claro que sí vale, fácil para jugadores jóvenes u ocasionales los monstruos son más fáciles de derrotar recibes pociones de vida extras dificultad normal un reto para la mayoría de jugadores para aventureros veteranos los monstruos son más difíciles de derrotar tienes un tiempo limitado jeje vamos a saco con esto, por supuesto vale el aventurero clásico cambio el monopatín por una espada y un escudo recorre Monsterland en busca de Mechadragón corte de pelo impecable qué guay pues oye, con lo del monopatín me recuerda un poquito a mí tiene ganas de acción y se lo toma muy en serio recorre Monsterland en busca de Mechadragón corte de pelo impecable también vale, pues no nos vamos a quedar con el chico, ¿vale? y bueno, pues intrucir contraseña retro esto me parece que es para las partidas guardadas qué bueno en fin, vamos a ver iniciar partida qué bonito ante ti se extiende Monsterland superando diversas dificultades por fin has logrado entrar en el castillo del monstruo tu meta es la temida sala del dragón pero lo que no sabes es que el dragón tiene el poder de lanzar maldiciones a sus enemigos vaya, vaya, vaya ¡ay, qué guay! ¡ay, cómo se ve! ¡ay, ay! no me esperaba esto para nada ¡ay, qué bonito, por favor! ¿vale? ¿qué me estás contando? ¿que puedo cambiar directamente con un botón? ¡ostras! ¿cómo cambia esto? ¡ay, ay, ay! ¡cómo me gusta, por favor! ¡buah! pero ¿qué banda son ahora? ¡ostras! ¡ostras! ¡cómo me gusta esto! bueno, estoy flipando no sé si conocíais esta saga o no si conocíais el juego o no pero bueno ¿eh? ¿y esto? ¿por qué? a ver qué sencillito era, ¿no? ¡ay, qué bonito, por favor! ¡cómo me está gustando! ¡ay, ostras! que me están aquí quitando vida, ¿eh? vale ¿esto para qué sirve? vale esto es para rebotar ¿hay algo para abajo? no vale ¡uy va! un cíclope vale aquí no hay nada, ¿verdad? ¡eh! otro me recuerdan un poquito a los a los monstruos del Ghost and Goblins vale qué guay, ¿no? o sea qué guay cómo me encanta cambiar de cambiar de vista ¡ostras! la vida, ¿eh? quedamos aquí un poquito a saco y bueno igual acabamos muriendo ¿hola? ¿qué ha pasado? ¿acabo de volver a empezar? ¿no, verdad? ¡ah, no, no, no! vale, ya le he pillado el truco a esto hay que esperar un poco vale vale ¡buah! como me está gustando, ¿no? ¿hola? ¿pero qué es lo que me está zurrando todo el rato? ¡eh! vale ¡uy! la vida, ¿eh? bueno, ya sabéis cómo funciona esto aquí hasta que no tengamos un corazón esto no ¡ay! o sea que tengo vale estoy cambiando con un botón esto que son las armas ¿cómo podemos usar esto? vale objetos consumibles y especiales me imagino que hasta que no lo tengamos ¡ay, qué guay! escudo legendario armadura legendaria espada legendaria ¡qué guay! vale me pregunto ¡eh! acabo de cambiar sin querer la música a retro ¡qué guay! hombre, la verdad que no es tan épico no es tan épico me gusta mucho más así en este plan épico me mola mucho ¿debemos un taliar? no sé no sé qué no sé qué tenemos que hacer vale a ver qué curioso, ¿no? o sea que igual hay que seguir un patrón o algo espérate espérate que igual vale no ¿eh? o sea que si nos equivocamos de camino prengamos espérate tengo una ligera idea pues no a ver, a ver vamos a ver ¿puedo hacer algún otro movimiento? en plan vale esto nada claro igual me estoy dejando algún botón de pulsar no sé no sé lo que estoy haciendo mal la verdad ¡eh! vale ¿y esto cómo lo usamos? ¡uy va! así vale muy bien bien hecho Benny muy bien vale me pregunto mierda lo he vuelto a usar o sea claro hasta que me haga un poquito los botones vale aquí vale igual tenemos que hacer algo con esto no a ver algo secreto por aquí no tiene pinta no a ver si cambio de vista igual encontramos la salida así no a ver vale se me está acabando la vida vale vale está claro que por aquí hay que subir pero ¿cómo se sube? aquí no tenemos nada para poder subir vale golpea a todos los monstruos cercanos el juguete clásico ha vuelto se dispara hacia arriba apunta hacia el suelo apunta hacia adelante vale ostras que grande es este ¿no? pues no tiene mucha pinta de que yo pueda arreglar esto ¿eh? ¿tendrán más? eh pues que no sé qué hacer ¿sabéis no? estoy flipando me acabo de atascar en un juego que acabo de empezar ¿hola? ¿alguien me explica cómo demonios avanzó aquí? está claro que la bola de fuego tiene algo que ver igual tenemos que conseguir que no nos den ni un toque yo es que creo que hay que hacer algo por aquí se nos va a acabar la vida vale no sé qué tengo que hacer y creo que va a tener que ver algo con esto de fuego por eso no nos lo podemos cargar pues sí no uy amigo vale pues oye más de suerte imposible vale ese no es el camino entonces es por el otro bueno y ahora es cuando se nos va a acabar la vida se nos va a acabar la vida aquí y no hemos hecho nada bueno bueno la vida bueno la vida vale y no tenemos llave claro vale ahora va a ser la de encontrar la llave esto hay que encenderlo creo yo necesitamos algo de fuego por aquí vale a ver si este nos da algo uy la vida venga vamos que ya lo tenemos uy nos queda nada nos queda nada este nos mata ya verás lo he dicho oye ¿por qué no he muerto todavía? meca dragón bueno 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 adiós hay que nos recuperamos ¿y esto por qué? porque tenemos alguna especie de superpoder mágico o algo ¿cómo se vería antes? ay que guay vale en la cara hay que cerrarle en la cara vale a ver ostras ostras que no es fácil eh y yo que voy a saco pues ya sabéis como va esto vale a ver despacito nada de despacio vamos vale a ver esto hay que calcularlo que dispare él y luego yo vale bueno a ver déjame zurrarte la cara déjame zurrarte la cara ostras que difícil chaval uis solo se me ocurre a mi coger difícil desde el principio vale ven aquí vale ya lo tengo pillado creo vamos a ver no no lo tengo pillado vale es para fuego te acercas y te zurro me voy disparas fuego te acercas y te zurro vale más o menos lo tengo pilladillo a ver a ver a ver uy bueno yo creo que este nos va a matar un par de veces por lo menos 57 bueno habrá que darle por lo menos pues eso otras 4 o 5 veces más aquí vale sí claro tenía que haber estado guardando todos los poderes que me han estado dando y entonces pues eso me hubiera servido pues que no veas ostras es que claro me da y me arrastra para atrás venga vale ven aquí no madre mía que difícil eh o sea no sé si es que soy yo que soy muy torpe o es que esto realmente es difícil vale ya está está casi está casi está casi si consigo que no me mate todo bien vamos ven aquí venga a ver vale ya lo voy pillando ya lo voy pillando un poquito venga y ahora es cuando me matan claro vale venga vamos venga venga que se puede que se puede vamos no por favor déjame que te zurre vamos venga venga va al límite al límite adiós venga ven vamos no sé por qué no me estoy muriendo igual tiene que ver con el tiempo o algo o que soy invencible o yo que sé venga venga adiós yo creo que esto es todo un sueño o algo eh vale nos convierte en un adorable dragoncito ay como mola por favor vale ahora supongo que tenemos que escapar de aquí intuyo vaya porque esto me parece que no tiene no tiene pantallas o sea esto es directamente esto es del tirón no estoy muy seguro oye me mola esto de ser dragón eh no sé a ver pero pero bueno como cambia el aspecto no o sea que trabajazo se han pegado vale intuyo que ahora puedo encender esto la llave puedo encender esto no no me deja vale abrir vale hay que tener cuidado que nos caen cosas del techo vale esto es un juego clásico de los de antes eh o sea que como vayas muy rápido intentando intentando jugártela pringas eh eso es eso es pringas o bueno igual es yendo lento si eres precavido pringas si vas rápido pringas no sé típico juego clásico bueno y muy bien yo que me estoy comiendo todos 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 los eh bloques que caen del techo vale uh ahí va vale igual me quito verdad para que se construya la escalerita y luego ya si eso subo vale tiene pinta de que mira iba a decir tiene pinta de que ya está pero no hola vale podemos ir para aquí o para aquí vale creo que es este el camino pero no tenemos llave vale monedas monedas que creo que van a ser importantes en este juego porque tenemos que comprar mejoras y cosas así entonces me parece que va a ser bastante importante ay que guay un esqueleto pirata vale espero no haberme equivocado de camino uy va la vida como mola tío es que está como todo dibujado a mano y ahora continúa con tu aventura wonder boy the dragon's trap la trampa del dragón creo que significa sin más la aldea ay que guay por favor la música ha merecido completamente la pena comprar este juego o sea me está diciendo que este es nuestro lugar de reposo como quien dice pero que bonito todo esto es la enfermería no porque veo ahí una jeringuilla a ver eres un poco peculiar a la primera inyección invito yo curar gratis pero no tenemos que curarnos nada la música por favor no no os encanta o sea mirad los detalles ya la camilla una jeringuilla gigante hay una especie de cangrejo con una tirita en la cabeza un hueso que guay comprar inventario vale no tengo nada así que salimos lo guardamos esa inyección gratis para cuando lo necesitemos de verdad vale esto está cerrado entonces me imagino que tendremos que venir en otro momento a ver por aquí mirad que bonito por favor vale esto que es esta es la armería no espada de mithril escudo de mithril y armadura de mithril la mejor espada que puedes permitirte bueno pero si yo es ir conjuntado hay como mola el cerdito con el ancla vale hace un bonito sonido reduce el daño queda espectacular que guay bueno de momento no vamos a comprar nada porque hago uno caro que es que el dragoncito no tiene nada si me compro una espada se la puedo poner vale quizás no sea la mejor y eso me lo dices después ¿no? que timador vale eh ¿dónde teníamos el inventario? aquí ¿puedo equiparme esto? creo que no no este se lo echa fuego y ya está total es un dragón ¿para qué quiere espadas? para nada vale y este lugar ay que guay ostras como mola el tesoro ¿no? bueno perdonadme la verdad es que estoy flipando mucho y me está encantando yo es que soy muy muy sorprendible y estas cosas a mi me gustan un montón ahí va es como una un pie de estatua que guay me ha recordado así de repente no sé por qué a Hércules la peli de Disney la playa vale pero si es que hay escenarios por todos lados uy va estos estos matan ay que guay o sea que vale o sea no es que sean pantallas es que directamente te metes en un lugar bueno me están poniendo fino vale a ver ahora te he pillado a ver uy mierda pista no te olvides de comprar equipamiento adecuado en la tienda pues ya nos han dado el primer game over tiene narices vale y esto que le tengo que dar a algún lugar a ver si da la casualidad que toca corazón pues no la aldea muy bien pues oye pues lo vamos a dejar aquí la verdad que me ha gustado como toma de contacto un poquito pues para que lo veáis y tal y bueno pues yo creo que subiré más vídeos porque me ha gustado mucho así que pues lo vamos a dejar aquí porque tampoco quiero quiero hacer un vídeo muy largo para empezar y bueno era más esto lo que digo una tomita de contacto para ver que tal que tal era el juego y demás y bueno pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo con un poquito más de Wonderboy que es un juego la verdad que muy bonito me hubiera gustado hacer un unboxing del juego para poder enseñaros un poquito pues eso el manual como es el juego con la con la pegatinita como como tenían los originales pues de 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 Master System y de Mega Drive y tal con ese fondo pues de cuadraditos muy chulo y bueno es que bonito me gusta cuando se tumba es como un gatito y bueno lo dicho pues pues nada me voy a quedar aquí y lo dicho una vez más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta adiós 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 adiós